Dedicada a las disciplinas de diseño y narrativa gráfica, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes exhibe la exposición Creación en Movimiento del programa Jóvenes Creadores. La muestra reúne más de 60 piezas que realizaron 25 jóvenes artistas en las especialidades de diseño arquitectónico, diseño editorial, de joyería, textil, de mobiliario y narrativa gráfica con técnicas y formatos diversos. Las obras son el resultado del proceso creativo que los artistas desarrollaron durante un año con la beca Jóvenes Creadores correspondiente al periodo 2016-2017. Esta selección corresponde al trabajo que se realizó en las disciplinas que recientemente se incorporaron a este programa, en el que destacan las ideas originales de los artistas por impulsar el diseño nacional, así como demostrar el amplio panorama de lo que ocurre en las artes contemporáneas del país. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 12 de agosto, permitirá a los visitantes establecer un diálogo entre el arte actual y el Museo Numismático Nacional en donde se exhibe, y el cual forma parte de la Casa de Moneda de México, espacio emblemático de la capital. Con imágenes de Raúl Monroy, Notimex.